Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Te lo juro, no podía Te creo Si ya cuesta hacerse una, imagínate dos Wow, que bien Vale, ¿te gusta Tony? Aquí Vale Mejado tú Wow Wow, que vienen, que vienen Está aquí yo Wow Mucho caos, eh Me ha puesto a recargar No, si ha sido el otro Ah, coño Me ha puesto a recargar justo Tengo, ya Coño, ven aquí, un chico cubierto No lo voy a lanzar ahí Justo al medio Tío, ay, la pulsera No lo voy a lanzar aquí No lo voy a lanzar aquí Llevo 2 Necesito Ópticos aquí Mida de rango Necesito todos los accesorios de armas, no tengo nada Pero ¿Qué armas llevas? La Devotion y la Peacekeeper La Peacekeeper, vale Eh... Me dice mi padre, espérate Me enviar un mensaje, ¿vale? Oye, papa Espérate Apa, llámame dentro de 20 minutos Ahora no puedo, ¿vale? Vengo, necesito Estar, estabilizar Necesito un hop-up ¡Joder, tío! ¡En serio, callad ya! Venga, vamos a la puta Debe ser algo bueno esta vez Hostia, te lo juro, los personajes se han empezado a hablar y... Se callaban, ¿eh? Ya, es que yo estaba pidiendo cosas, ¿eh? Vamos a explorar este lado Voy a explorar una sub-travela Necesito ir Vean a los cielos, flotan por ahí ¡Claro los dos aquí! ¡Nadie uno! Vamos a volar, vamos a hacerle daño Hay uno que me lo ha cargado en el aire, tío ¿Cómo? Uno que me lo ha cargado en el aire Y ha estado muy, muy guapo ¡Ah, vale! O sea, digo, ¡buah! ¿Está en el aire ahí, más o menos, quieto? ¡Eh! ¡Coño! El dron no cambia, tío, que pena Ya, es una de las cosas que no me gusta, tío Bueno, tampoco es un... ¿Sabes? Un batido Un batido Por ejemplo, yo, en Fortnite no me gastaría nada de dinero, ¿sabes? ¿En qué? En Fortnite En Fortnite Ah, bueno, ya Es el único juego, así gratis, que me ha gastado dinero El único ¿Habes? O sea, Tony, pero es que vamos a ver aquí, por este fracking, ¿eh? Un botón aquí. Llevo 3. Un botón aquí. Un botón aquí. Un botón aquí. Un botón aquí. ¿Cuántos cerrocos hay aquí? Necesito ayuda. Hay una torre de caja aquí. Un botón aquí. No hay mucha gente aquí. Y la zona viene. Vámonos, vámonos. Hay fuera de la zona. Un botón aquí. Un botón aquí. Me lo enseñó un caustic esto. Ese truquito. Mira, mira. Si puedes subir aquí. Sin ayuda de Pathfinder. ¿Dónde era? Era aquí. Hala, ya estoy subido. Un botón aquí. Yo vigilo, eh. ¿Vosotros me? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy tocado, eh! ¡Suscríbete! ¿Te has bajado tú? ¿No? Sí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con España! ¡Vamos a subir, eh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah! No, no se puede ¡Sí! ¡Sí que se puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que se puede! ¡Sí! Podía, podía ¡Qué puto caos! ¿Dónde está? ¡Uff! Dos kills ¿Nada mal? ¿No? Eh... no ¡No! Está aquí, eh! Está por aquí, en algún sitio ¡No! ¡No he escuchado! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Están aquí, tío! ¡Dos equipos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡олетaje! ¡Viva causti! ¡Se está reviviendo, eh! Buah, Dios Buah, Buah Qué buena Qué puto amo eres, coño Buah Buah Hostia Negro ¿Cuántas skills llevas? Cuatro No me lo imaginaba Guardia que te estás haciendo Pa no hacérselos Puto caos, eh No puedo creer No me lo puedo creer Que no me he recuperado Se arroquen Tony, vámonos, vámonos, vámonos Necesito el puto turbo cargador, tío O algo A veces se puede otra vez, ¿no? Vámonos Hostia, munición, tú Que no tengo Es que me voy a quedar sin Hay mucha munición por aquí No, no, munición de energía y de escopeta Necesito Vale, pues No hay Vámonos Vámonos Que hay nuestra zona, eh No, no, no cae nuestra zona, mate Cada win O sí Corre Me voy a quedar sin munición Pilla Es que no sé qué de arte Aquí habrá seguramente Pero claro, es que Pon una lanzadera por aquí Ponla Pues si tienes que huir Vale Vale Alguien está apuntando Está muy tocado Le he quitado mucha vida He empezado por aquí ¿Eres en la nueva parca, en serio? Pero es que arma llevo, ¿no? ¿Cuál? La... La... Coño, no me sale ahora La escopeta, tío La master Qué buena Tío, no hay munición de energía Eh, nuestra zona No, no, no Es peor, es peor Mía Es mía de cabeza La zombie pa' qué, eh Pa' que sepan dónde está No, no, espérate Buena pardía, Tony Que como se nota, eh Los accesorios buenos Vamos por aquí ¿Por qué quedan cuatro squads todavía? No sé No entiendo Tampoco Están ahí Vale, pero es que Piensa que No vayas, no vayas Es una trampa, es una trampa Lo más seguro, eh Lo más seguro, eh Lo de este punto, eh Quítado, se lo he quitado Eh, qué, qué, qué ha pasado Increíble Qué Qué coño has acabado de pasar Qué GG, tío No vayas Espero